Música Para fortalecer el sistema democrático en el Perú, los organismos del sistema electoral proponen una reforma de las leyes electorales, a través de la nueva ley de partidos políticos, la nueva ley de derechos de participación y control ciudadanos, y el código electoral. Música Una encuesta realizada recientemente a 2.200 personas, arrojó que el 64% de peruanos desea que se mantenga el voto preferencial. Sin embargo, solo el 47% de ellos lo había utilizado en las últimas elecciones para congresistas. La eliminación del voto preferencial eliminaría ese sistema de que eligen a los que al más votado. A veces el más votado puede ser el que no sabe nada. El director del registro de organizaciones políticas explica cómo funciona el voto preferencial. Imaginemos que en una circunscripción electoral se presentan 8 candidatos por partido, y yo tengo la opción de votar por uno o dos de ellos. Yo voto, por ejemplo, por el candidato número 5. Eso es el voto preferencial. Es el acto a través del cual, al sufragar, escojo dentro de una lista a uno o dos, en este caso uno, pero en la realidad son dos, candidatos de mi preferencia. ¿Qué piensa usted de la eliminación del voto preferencial? Estoy de acuerdo. Parlamentarios de las bancadas del PPC, Alianza por el Progreso y Gana Perú, se muestran de acuerdo con la supresión de este mecanismo, que sólo propicia la fragmentación al interior de las organizaciones políticas, cuando sus integrantes compiten por obtener mayor número de votos, llevándolos incluso a realizar falsas promesas al pueblo. La eliminación del voto preferencial, ¿qué opina usted en su bancada de esto? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Creo que los partidos se fortalecen cuando eligen debidamente a sus integrantes y los partidos saben a quiénes colocar arriba y a quiénes darles la oportunidad de empezar a caminar en la política. Particularmente mi persona está de acuerdo con la ley de reforma electoral, que se puede eliminar el voto preferencial. Es importante creer que la participación y la defensa de un plan de gobierno es importante y que aquellas personas que han ingresado al Congreso en relación a esta, deben de respetar esta y no los intereses individuales o particulares deben de establecerse. Las estadísticas de los últimos procesos son reveladoras. En el año 2001, casi la tercera parte de los 130 congresistas que integran nuestro Parlamento fueron reelegidos mediante el voto preferencial. En el 2006, esta cantidad se redujo a un poco más del 14% y producto de las últimas elecciones congresales en el 2011, se reeligieron cerca del 20%. Esto según información proporcionada por InfoGob. Igual como en las elecciones municipales se debería ya de cambiar todo eso ya, porque son año tras año tras año que son los mismos y simplemente el beneficio es para ellos, no para el pueblo. Yo era el número 10 en mi lista. En mi lista entraron, si no me equivoco, 7. Yo no hubiera entrado. Con el voto preferencial yo pasé a ser el primero en mi lista, lejos. A pesar de eso, yo digo que debería eliminarse el voto preferencial. ¿Por qué? Precisamente porque al eliminar el voto preferencial lo que están haciendo es fortalecer el sistema democrático. Es decir, hay que fortalecer los partidos, a eso me refiero. Con la reforma integral electoral no habría cabida que los congresistas que integren la lista de su partido político tengan que recurrir a distintos medios para obtener una ubicación, puesto que la propuesta presentada por el sistema electoral propone la intervención obligatoria de los organismos electorales en la elección de candidatos en el interior de las organizaciones. La excesiva aparición de partidos políticos y movimientos regionales en los últimos años ha puesto en jaque la solidez del sistema partidario en nuestro país. ¿Habrá algún mecanismo para disminuir el número de estas organizaciones? Los movimientos regionales han superado de manera significativa la presencia de los partidos políticos al interior del país, sobre todo en participación en las elecciones. Este año se inscribieron en el registro de organizaciones políticas 452 agrupaciones regionales y locales, duplicando su número en comparación con el año anterior. Una última encuesta de Ipsos Apoyo señala que el 83% de peruanos no se siente representado por ninguna de estas organizaciones. Pues no tienen ideología, no tienen nada. La única ideología de ellos es llegar al poder y hacer lo que quieran. En la actualidad, las normas electorales hacen permisible la perduración de aquellos movimientos, a pesar que no cuentan con comités en las principales ciudades del país. El Congreso de la República ya cuenta con un dictamen elaborado por la Comisión de Constitución para cambiar esta realidad e incentivar a los partidos y movimientos regionales a fortalecer sus actividades partidarias con sus militantes al interior del país. Solo de esta forma podrían garantizar su permanencia en el escenario político. Tenemos comités electorales fantásticos, que no funcionan. Entonces, ¿cómo yo incentivo a este partido a que tenga estos comités, a que haga vida partidaria de manera constante, de manera permanente, que tenga afiliados en cada circunstancia con barrera? No ponen esas barreras, así que hay cualquier cantidad de partido, de grupo, de asociaciones, de movimientos, y siempre vamos a caer en que todo el mundo va a querer postular porque hay esa facilidad. Y eso no puede ser, pues ya tenemos que de una vez regular ese tema. El proyecto que modifica la ley de partidos políticos propone elevar la barrera electoral. ¿Qué es la barrera electoral? Es la meta de votos válidos que deben obtener las organizaciones políticas durante las elecciones. La normativa vigente señala que los partidos políticos deben llegar al 5% y lo mismo para los movimientos regionales. Con la aprobación de la nueva ley, esto cambiará. Y a nivel de movimientos regionales, para hablar más precisamente, es donde se da el gran cambio. Porque ya no estamos hablando solo de 5%, sino que se plantea que vayan al 10%. Si así un movimiento regional no alcanza el 10% de los votos válidos, esa organización política de alcance regional también va a ser cancelada. Además, el número de representantes en el Congreso también aumentaría a 7 parlamentarios en el caso de los partidos políticos, y sin condicionarlo al porcentaje de votos obtenidos como era antes. Y para las alianzas electorales se exige también el 0.5% más de votos por cada partido que la integre. ¿Qué opinan sobre esto nuestros padres de la patria? La propuesta tal como está planteada está muy interesante. Y nosotros como bancada lo hemos venido respaldando. Es más, ya hemos conversado con la presidenta del Congreso para que sea la agenda prioritaria ahora a discutir. De manera que en esta legislatura la vamos a ver, Dios mediante. Es una buena medida para de esa forma formalizar más los partidos políticos. No podemos tener indiscriminadamente muchísimos movimientos regionales y también en los gobiernos locales. Manifestaron que en las últimas elecciones regionales y municipales se demostró que la población se siente más identificada con los movimientos regionales. Entonces es necesario que estas agrupaciones cuenten con la igualdad de exigencias que los partidos políticos de alcance nacional. Por ejemplo, no están presentando o a nadie, ningún movimiento regional se le exige que como a los partidos den por ejemplo cuáles han sido sus gastos de campaña, de dónde vienen sus ingresos para la campaña. Debía obligarse a cada movimiento regional o provincial tener sus comités funcionando todo el año y todos los años. ¿El movimiento funciona el 20% en los comités? No, pero que se les obligue y si no funciona se les disuelve. La presencia de organizaciones políticas en nuestro país es importante para mantener una democracia estable, pero la situación podría ser más alentadora si viene acompañada de una verdadera representatividad ciudadana e integración partidaria. Elementos importantes para que nuestras autoridades puedan tomar acuerdos mayoritarios sin dificultades en bien del desarrollo del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!